En la distancia se puede oír Lamentos de guitarra llorando susugir Seguirías se bailan hasta el fin La bella gitana, el cantar es su vivir Choque de mano, choque de palillos Con la fuerza de pasión de su destino El compás de la guitarra con sus manos esculpidas Andan castañuelas heridas La huerca sagrada por días duraría Poemas de Lorca que entrejudo así La bella gitana, el cantar es su vivir Con las castañuelas heridas hasta morir Choque de mano, choque de palillos Con la fuerza de pasión de su destino El compás de la guitarra con sus manos esculpidas Andan castañuelas heridas ¡Sole! En la distancia se pueden oír Lamentos de guitarra llorando susugir Seguirías se bailan hasta el fin La bella gitana, el cantar es su vivir Choque de mano, choque de palillos Con la fuerza de pasión de su destino El compás de la guitarra con sus manos esculpidas Andan castañuelas heridas Andan castañuelas heridas El compás de la guitarra con sus manos esculpidas